Lo aprendido se reduce a cuatro esquemas Los buenos, los malos, los problemas El instinto que te dice cómo hacer las cosas bien El demonio que te habla, a quien escucharé A quien ignoraré, resuérvemelo Elegiste la droga, rechazaste el caramelo Fuimos test de críos, pioneros, principiantes Echamos del juego a todos los que estaban antes Y tú no ibas a ser mucho menos Ya tenemos barcos pero nos faltan los remos Como cancerbero todos muertos Y el alma de un vikingo está vagando por el puerto Mienten, todos los que hablan sobre mí Hay muchas leyendas por aquí Ninguna sobre ti Todas sobre mí, pues como no El protagonista no fue Dios esta serpiente O es que te han contado todo mal o bien Es que olvidaste lo verdadero O es que te pusieron tantos peros Que ya no te ves capaz de distinguir lo verdadero Felicidades, ya eres telonero El honor y la música nunca fue lo primero Cuéntales que he muerto, que te faltan dos golpes Cuéntales que he vuelto, que espero que no importe Por torpes, a ti se la borrasca como antes Espero que respaldes lo que cantes Distíngueme poniente de levante Que nunca te levantes Falsos con representantes Falsos con representantes Falsos con representantes Lo aprendido se reduce a cuatro palos Los de tus padres, los de la calle y tu hermano El instinto que te quita del camino equivocado Y los reflejos que te salvan cuando todo te ha fallado ¡Gracias por ver el vídeo! Gracias por ver el video